hola mis chicas bellas como les está yendo el día de hoy gracias por acompañarme miren brenda está ya reventó la palomita brenda está haciendo palomitas porque quiere ver si es que le salen unas palomitas si ya unas palomitas con caramelo ven que las palomitas carameladas creo que ya no venden de la marca que nos gusta así que dijo que iba a ser unas vio un vídeo ya saben que ve un vídeo y algo que le gusta pues quiere ponerlo en práctica así que ya tiene por aquí los maízes palomeros tiene mantequilla azúcar pues ya por ahí solamente he hecho una ya le echó otro puñito aquí a la la olla y ahorita vamos a ver si le salen no es seguro que le salgan pero yo creo que le van a salir muy bien porque las recetas que normalmente saca de algún vídeo pues si le quedan entonces ahorita vemos ya se escucha como que ya empiezan a reventar las palomitas todavía hay algunos granitos por reventar yo creo que mejor espero no sí no creo que ya casi sí verdad se prenda que fue todo un éxito sus palomitas le quedaron bien bonitas y también si se dieron cuenta le da miedo todavía que le vaya a brincar el aceite y pues aquí no verdad entonces ya le quedaron bien bien bonitas así que ahorita vamos a ver cuál es el siguiente paso ya puso esta otra olla creo que es ahí donde le voy a poner la mantequilla y el azúcar y no sé qué más déjenme ver qué hace vamos a ver bueno ya le qué tanto le vas a poner hija pues esta no es la también esa no es la medida y pues es lo que andamos haciendo por aquí no si es eso que tanto tiene medio no se supone que es media pero mejor un tercio un tercio de azúcar la va a hacer como caramelo creo sí verdad así que ahorita la mandé así para que no tenga así muchísimo le va a prender y les digo que va a ser caramelito y ahorita vemos qué más le hace pues ya de entrada las palomitas le quedaron bien ricas y pues vamos a ver ahorita cómo le quedan las las carameladas si no le quedan de todos modos pues no yo creo que sí te van a quedar ahí sí no trae medida creo que ya no trae las chicas sí todavía traen así no les voy a dar receta porque como les digo no sabemos si van a quedar así que de todos modos por youtube pues se encuentran muchas recetas como esta ya le puso la mantequilla todavía no se hace caramelito pero pues creo que así vio el vídeo por eso les dije que no les voy a dar receta para que vayamos viendo si va saliendo va a echar leche también como la mitad de lo que le puso de azúcar creo y lo va a agregar ahí dice que también se le pone bicarbonato de sodio para que no se cristalice el azúcar pero la verdad es que le dio flojera a buscar la en la otra olla en donde guardamos el bicarbonato y pues dijo que no importa porque al fin al final de cuentas pues nos vamos a terminar comiendo hoy todas las palomitas creo que ya más o menos así tiene la consistencia que se necesita va a poner la mitad de palomitas ahí para vaciarles para vaciar las en el traste verde y creo que es así pues ya por lo mientras estas ya quedaron bien bañaditas si te quedan buenas vas a quedar contratada para hacer palomitas caramelas cada que vayamos a ver una película de hecho yo creo que ese es tu plan verdad poner una película acéptalo hola mis chicas bienvenidas y gracias por estar aquí siempre se me anda olvidando pero también bienvenidos mis chicos bellos espero que estén ustedes muy bien y después del día de ayer que hicimos las palomitas fue un rotundo fracaso bueno pues hoy es el siguiente día así que vamos a empezar con este nuevo día espero que se queden aquí conmigo y pues vamos a comenzar yo por la mañana me di un bañito el agua estaba un poco no tan calientita digámoslo así pero pues ya me bañé después ya ni siquiera me cepillé el cabello ni siquiera me di una arregladita ni nada me vine a calentar el desayuno para darle de desayunar a mis hijos y pues ahorita ya terminaron ya todo limpiamos por aquí o más o menos ya hay un poquito de trastes limpios y todavía faltan algunos por lavar pero pues esos ahorita los lavamos este déjenme las acomodo por aquí y les voy contando pues que vamos a hacer el día de hoy bueno para empezar voy a limpiar unos frijoles porque pues hoy nos toca poner frijolitos ya que nos terminaron ven que este últimamente agarré la costumbre y me gusta así de poner los frijoles y congelarlos y es que no se obvio no se van a terminar en una sola vez así que los meto en unos topercitos para congelarlos y ya solamente cuando uno los necesita pues ya uno los va teniendo disponibles eso es lo que este vi en algunos videos de algunas otras chicas que también se dedican a hacer videos y créanme que me gustó muchísimo esa idea así que ahora es lo que hago yo también voy a limpiar ahorita los frijoles y vamos a ponerlos después me voy a dar una arregladita porque me voy a ir a comprar algunas cositas brenda me va a acompañar vamos a ir a comprar harina azúcar y cositas de esas porque no ven que les había comentado que ya no teníamos azúcar y bueno quiero comprar ahorita porque ven que entrando enero los precios se van a las alzas rápidamente empiezan a subir si de por sí en todo el año le van subiendo pero pues ya entrando enero los precios suben otro poco más así que pues si quiera que nos agarre con un poquito de despensa para que no sientamos tan feo entonces ahorita lo que voy a hacer es esto voy a limpiar los frijolitos y los voy a dejar puestos pues para que ahí se vayan cosiendo mientras nosotras nos vamos de compras a nosotros nada más díganos calle a brenda y a mí y ahí estamos puntualitas para irnos a pasear ya ya sea para hacer compras o solamente para ir a ver que pues que hay nos gusta hacer eso también entonces este miren tengo aquí mi botellita esta se la compró brenda a su papá para que tomara agüita porque mi esposo no era como que de mucho de tomar agua entonces hubo un momento en el que se tuvo algunas complicaciones por lo mismo entonces brenda le compró su botella de agua su galoncito para que siempre la anduviera trayendo y como ahorita mi esposo no está y no la usa entonces dije pues yo la voy a sacar y la voy a usar y esta sería como mi medida para tomar agua en un día apenas voy a empezar hoy y ya de aquí quiero hacerlo pues ya del diario porque ahorita en esta temporada yo bajo mucho mucho de tomar agua por lo mismo de que está bien fría entonces pues yo sé que tengo que tomar más agua así que pues yo dije igual y si tengo la botella la botellita ya por aquí por allá por donde ande yo pues igual y si este y si funciona entonces pues es lo que voy a hacer ahorita la vamos a llenar y vamos a ver si nos funciona esperemos que sí porque ven que es bien importante mantenerse hidratados además de que pues le hace bien a nuestro cabello a nuestra piel pues estar tomando agua constantemente y luego pasa o no sé si les pase a ustedes déjenme las acomodo porque no las veo no sé si les pasa a ustedes pero luego una anda metida bien metida en los quehaceres que barriendo que lavando que lavando trastes haciendo comida y todo eso y de verdad que a mí me ha pasado que que a veces no me como les diré siento que tengo sed pero digo bueno ahorita me sirvo y entonces lo vamos dejando y llega el momento en el que uno dice bueno si yo tenía sed desde hace ratote y no me servía agua porque no me daba tiempo o porque anda uno haciendo las cosas tan a prisa que quiere uno terminar y entonces pues se nos va pasando entonces dije no ahora sí voy a andar trayendo mi galoncito pues para andar tomando mi agüita obvio ahorita que me vaya yo a comprar pues no me lo voy a llevar porque va a estar pesado a andarlo cargando pero pues eso es lo que quiero hacer andarlo por aquí trayendo en la casa para estar tomando agüita entonces los frijolitos ya están ayer ya les había dado como una pasadita pero dije igual y se les pasó alguna se nos pasó alguna piedrita porque a veces sucede no vayamos a quedarnos chimuelos por no limpiar bien los frijoles entonces déjenme los lavo y los pongo en agüita calientita un ratito de aquí a que se calienta el agua de la olla y ahora sí los echamos a la olla vamos a ponerle su agua caliente que se remojen aquí un ratito y ya después los agregamos a la olla mientras el agua de la olla pues se va calentando en esta ocasión los vamos a poner en la olla de barro ya tiene agua calentándose y ahorita que se caliente los agregamos ignoren por favor un poquito mi estufa ahorita no la voy a limpiar así se va a quedar porque nosotros ya nos vamos también esa es la comida que me sobró la que hice el día de ayer y pues ésta ya la vamos a meter al refrigerador y ya para tal vez la saquemos mañana para comer o almorzar o ahí vemos bueno ahorita la tapo y la meto al refri y miren por aquí coquín se hizo tecito en la mañana y estos estos restitos esto que tiene aquí adentro se la vamos a poner a una plantita se lo voy a poner a esta esta de hojas grandotas a la otra planta ya le puse lo que anterior le puse una de estas y así los tecitos que van los sobrecitos que van quedando de los tecitos pues se los ponemos aquí y pues en algo le ha de ayudar a la plantita y pues eso se queda ahí solamente nos llevamos la basura y y y y y y y y hay que formarse estás formado? no gracias 2 kilos de huevo por favor 2 kilos de huevo o bolsa si eh bolsa 5 kilos de harina da como esta el kilo? alguien pesó el kilo de avena ya por 5 kilos se queda en 50 ajá los 5 kilos por favor este da como esta el kilo de azúcar? 21 me da 5 kilos también el ajonjolí blanco si da como esta? un kilo dile morita de esa nada mas quiero medio kilo si y soya blanca quiero también esa quiero un kilo miren la leche el ala entera esta da 21 pesos ya estaba mas cara no me acuerdo ya porque ya tiene tiempo que no compramos de esas ah unas tostadas un cajarro? si y ahorita que no las comen 20 pesos el kilo de arroz chicas ya tiene un buen ratote que llegamos pero la verdad es que llegamos a descansarnos un ratito porque si nos cansamos de andar caminando allá en Tlax en Tlaxcala perdón este pero pues ya regresamos después de que regresamos yo me puse a editar el video que les voy a subir el día de hoy pero pues también ahorita estoy terminando este también ya hice la comida déjenme les muestro que es lo que hicimos de comer miren hice unos bistecitos encebollados y le puse chilitos de esos de cera nada mas le puse dos porque solamente tengo una matita y da casi casi ninguno asi bien poquititos da uno o tal vez dos pero pues solamente la tengo en una maceta asi que solamente da bien poquitos pero pues mientras nos vaya dando asi como que uno o dos nos conformamos con eso miren hice unos bistecitos encebollados estos ya estan y tambien tengo por aqui los frijolitos miren ya estan listos ya estan bien ricos huelen bien sabrosos entonces estos ya estan listos y lo que voy a hacer ahorita es ponerlos en estos trastecitos para poderlos tapar y meterlos al congelador para que los vayamos teniendo ahi y ya cuando los necesitemos pues los saquemos a descongelar y ya tenemos frijolitos y ya tenemos frijolitos ahora si ahora si ya estan listos ya solamente voy a dejarlos que se enfríen un poquito para poderlos meter al congelador ya no estan tan calientes pero si voy a esperar que se enfríen mas y voy a buscar otras tres tapas de estas porque solamente encontre una asi que ahorita busco mas los tapo y los meto al congelador tambien ven que les dije que íbamos a ir a comprar las cosas de cosas secas no se si me entiendan las cosas a granel lo de la despensa a granel no lo compro en bodega urrera o en algun otro centro comercial porque yo siento que esta mucho mas caro y trato de traer un poquito mas para que me alcance un buen tiempecito y no este comprando constantemente lo que me compro mi esposo hace un año en enero casi casi me alcanzo para todo el año asi que si fui comprando una que otra cosita pero ya no fue tanto como si hubiera comprado pues poquito de poquito asi que les muestro rápidamente que es lo que compre y les voy diciendo los precios y ya ustedes me diran si estuvo buena la compra o no tan buena asi que les volteo la camara y les enseño estas son las cosas que compramos a granel siento yo que fue muy buena compra pero pues ya ustedes me diran si esta mas caro o mas barato en donde ustedes viven les voy diciendo los precios y pues ya ustedes me diran miren yo lo compre en esta tienda se llama Garcés comercializadora Garcés esta tienda esta en Tlaxcala hay un enfrente del mercado por si ustedes quieren ir a echarse una vueltita y pues ustedes me van diciendo tenemos por aqui primero harina 5 kilos estuvo de 16.50 ven que ahorita Coquina esta en clase de cocina y le llegan a pedir o que nosotros queremos hacer este tortillas de harina o para cualquier cosa pues yo compre 5 kilos y fueron 82.50 azúcar también compre 5 kilos y yo lo encontre en 21 pesos cada kilo entonces fueron 105 pesos aqui estan 5 kilos de azúcar tambien tengo el chile morita tambien tengo el chile morita compre medio kilo y esta en 42 pesos el medio kilo el kilo esta en 84 pesos aqui esta el chile morita la salsita con este chile sabe bien rico bien rica entonces pues yo me traje medio kilo soya natural traje un kilo y esa esta en 30 pesos y esta rinde muchisimo a mis hijos si les gusta en diferentes platillos o de diferentes formas asi que pues me traje un kilo si ustedes quieren comprar la soya esa que es como rojita que se ve como enchilada esa esta un poquitito mas cara por unos pesitos pero de esa todavía tengo asi que ahorita solamente me traje esa soya blanca en 30 pesos un kilo despues tenemos el garbanzo traje un kilo y esta en 33 pesos yo he visto que en bodega urrera medio kilo sale mas caro asi que pues yo me traje un kilo esa me alcanza como para lo de dos comidas y tampoco lo estamos comiendo tan seguido asi que pues solamente me traje un kilo tambien traje pimienta gorda solamente traje 100 gramos y fueron 18 pesitos y creanme que esta bien aromática porque esta aqui en la bolsita y huele bien sabrosa hasta se me antojo asi como un adobito un pollo en adobo o algo asi porque huele bien rica la pimienta me traje 100 gramos y es un monton miren por 18 pesos entonces que mas tenemos por aqui pan molido traje 3 kilos esta en 18 pesos el kilo y fueron 54 pesos aqui estan 3 kilos aqui estan 3 kilos de pan molido pues esto ya me alcanza para un buen de tiempo ya no tengo que estar comprando asi de a poquito y pues tuve la oportunidad de comprar asi un poquito mas en cantidad asi que pues eso me traje unas gallitas surtido rico que vamos a ocuparlas ahorita para tomar cafecito estan en 52 pesos pero esas ya las abrimos ya ni siquiera estan aqui tostadas delicias 22.90 aqui estan estas tostadas son las que a nosotros nos gustan aqui y pues nos trajimos una se me antojaron como con una tinga o con frijolitos y lechuga algo asi crema lala de 900 mililitros es esta y cuesta 63 pesos no se en bodega hurrera en cuanto este la verdad no me fijé miren ya trae su diseño de navidad tambien el huevo blanco estaba 35.90 y fueron 71 pesos con 80 centavos me traje 2 kilos ese ahorita se los enseño y la canela me traje 250 gramos lo de un cuarto y esta en 105 me salio en 105 un cuarto de canela el kilo aqui dice que esta en 420 pesos pero pues yo me traje solamente lo de un cuarto y es una buena cantidad tambien con esto me va a tardar un buen de tiempo aqui estan los huevitos les digo que traje 2 kilos pero ya ahorita sin estarlos moviendo tanto voy a vaciarlos en su topercito porque por aqui vi que ya se me habia estrellado uno por aqui entonces ya no quiero moverlos ya ahorita solamente abro la bolsa y ya los vacio para que no esten este pues no se vayan a quebrar mas piezas miren yo pague 747 pesos eso es lo que pague en esta compra yo siento que estuvo bien si tomamos en cuenta que ahorita que entre enero yo digo que los productos van a subir mucho o un buen tanto porque es lo que siempre pasa entonces por eso quise aprovechar y comprar estas cositas que me van a tardar pues yo creo que un buen de tiempo y ahora si chicas creo que este video va a quedar hasta aqui ven que en un video anterior por ahi les habia mencionado que iban a ver videos de compras pues este es uno de ellos espero que les haya gustado ustedes comparen precios igual y si tienen la oportunidad de comprar ahorita antes de que llegue enero pues yo creo que estaria bien porque ya saben que entrando enero los precios suben otro poco si ya de por si estan subiendo pues en enero suben mas asi que espero que les haya gustado el video cuídense mucho y nos vemos para un siguiente video